y amigos qué tal cómo está mi nombre voy yo gonzález y el día de hoy te traigo desempaquetado de este nuevo dispositivo que lanza zte al mercado en méxico y estamos hablando del blade v20 smart este dispositivo se lanza pues para el segmento de gama de entrada con características relativamente buenas y una de las cosas que me llama la atención es que la gran mayoría de los dispositivos ya están saliendo con 128 de almacenamiento interno ampliable y eso es bastante bueno realmente estamos dejando de ver ya dispositivos con 32 inclusive está 64 eso me parece pues bastante bien además algo que está caracterizando las gamas de entrada es que están manejando 5000 miliamperes de batería los cuales obviamente nos dan un mejor rendimiento sin embargo seguimos manejando pantalla hd solamente que bueno aún cuando la pantalla es de buena calidad a pesar de ser una resolución baja pues se ven bastante bien obviamente este equipo lo vamos a probar vamos a ver qué tal nos dan el día a día y eso te lo contaré en la review completa bien una cosa importante comentarte es que este equipo lo encuentras de manera oficial en tiendas telcel en algunas tiendas departamentales y el precio es de cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos obviamente este tipo de equipos pues conviene de repente mucho más cuando pues lo adquieres en un plan y el precio baja baja considerablemente actualmente están regalando algunos detalles algunos gadgets que te están regalando algo como esto que es un switch inteligente que sirve para conectarlo alexa además de eso pues te puede tocar que te regalen también unos audífonos como estos que ya los probaremos veremos qué tal nos va que además de tener puede ser bluetooth nos sirven como power bank eso me parece pues bastante bueno y además pues algo como esto que son unas luces led que puedes controlar también mediante tu dispositivo inteligente en casa por lo tanto pues cualquiera de estos gadgets los puedes obtener al momento de adquirir un equipo como éste bien comentarte este dispositivo me lo manda zt gracias zt por confiar en mí y mandarme algo como esto pues bien amigos vámonos al desempaquetado de este gran producto y listo amigos aquí tenemos la caja como puedes ver caja color azul zt smartphones en la parte alta blade v20 smart fotografía el dispositivo y bueno este cuenta normalmente con una funda de las que utiliza telcel pues para dar su publicidad hacia el 100% sin embargo esta es la caja tal cual del dispositivo un lado zt blade v20 smart del otro lado exactamente lo mismo y atrás algunas características que veremos en un momento más bien vamos a abrir esto y viene obviamente completamente sellado vamos a abrir estos sellos que vienen aquí en la parte de un costado el día de hoy nos visitan goku pelón pelo rico dando fe y legalidad este desempaquetado sacamos la tapa y de entrada tenemos por aquí pues un cartoncillo color blanco el cual nos contiene en la parte de adentro vamos a ver tenemos bueno mira aquí está de entrada funda tenemos también la herramienta para los nano sim que viene así en forma pues de espiral y tenemos obviamente guía de inicio rápido de este dispositivo vamos a ver qué tipo de bandeja nos admite ya que como te comento este dispositivo tiene 128 almacenamiento y nos permite uso de una nano sim más aparte micro sd recuerda que en méxico pues no no hay acceso a doble sim por lo tanto esta es la bandeja que nos permiten bien vamos a poner esto por un costado tenemos la funda que como puedes ver tiene ese esa apertura para el módulo de cámaras en donde zt ya en este dispositivo nos muestra algo un poquito más moderno me gusta vamos a ver qué tal se ve y bueno pues la funda bien vamos a ver qué tal le calza en un momento más ponemos esto por un costado y de entrada ya vemos por acá el dispositivo que se asoma vamos a sacarlo de aquí vamos a ver un poco acerca de esa calca es bastante grande como puedes ver pero vamos con 682 pulgadas de diagonal claro que tenía que ser así cuatro cámaras donde la principal es de 16 megapíxeles ahí lo puedes ver son 33 sensores más 8 para el gran angular de 120 grados 2 para macro 2 para efecto bokeh tenemos 128 de memoria interna 5000 miliamperes de batería lo ponemos aquí a un lado vamos a ver qué más viene zt casi siempre hace esto de doble cajita en donde obviamente en una vendrá vamos a ver aquí tenemos cable de carga creo que no viene nada más del otro lado vamos a sacar de este lado a ver si hay algo así mira tenemos audífonos bien por parte de zt en adquirir pues en enviarnos audífonos aquí está vamos a sacarlos para ver cómo son ya últimamente casi todos están incluyendo nuevamente audífonos esos son básicos obviamente son pues para utilizarlos como manos libres básicos pero se agradece que los incluyan puesto que muchas veces no no tenemos acceso a esto así o tenemos que andar gastando extra y el que los incluyan pues bien tenemos ya de 3.5 lo que significa que el equipo sí sí lo tendrá tenemos cable de carga aquí esperemos que sea así tipo c no puede hacer de otra manera ya nada de micro usb bien por parte de zt vamos a abrirlo es lo suficientemente largo sí definitivamente pues para poner a cargar a nuestro equipo y obviamente obviamente del otro lado tendremos pues el cubo de carga o el cargador que vamos a sacar de aquí vamos a ver de cuánto es para esos 5000 miliamperes de batería según lo que nos dice aquí lo enfocamos desde 5 volts a 2 amperes lo que significa que tenemos 10 watts en cubo de carga obviamente para 5000 miliamperes vamos a ver cuánto hace según mi experiencia pues van a ser pues prácticamente casi pues casi tres horas yo pienso pero bueno eso lo veremos en la review completa te cuento qué tal absolutamente nada más en la caja por lo tanto guardo todo para poder observar mejor el equipo y listo ya guardado todo solamente queda el dispositivo y vamos a dar vuelta para ver cuál es el que tengo yo miras el de color azul eso se ve increíble se ve bastante bien además el módulo de cámaras como te digo ya algo más moderno es un equipo bastante grande sin embargo no es muy pesado y me gusta que por lo regular zt incluye un corte aquí al costado que hace que se sientan más delgados al momento de tenerlos en mano es un corte tipo diamante que hacen aquí mira ahí lo puedes ver y eso ayuda muchísimo a la sensación en mano he probado algunos otros dispositivos que tienen esta misma curvatura y se sienten bastante bien miran la parte de atrás tienen curva pero también vuelven a hacer otra curva hacia el frente eso hace que se sienta delgado en mano el dispositivo bien vamos a quitarle la calca que tiene por acá y vamos a encender el equipo y en lo que enciende te platico las características más a fondo contamos con una diagonal de pantalla de 6,82 pulgadas resolución hd plus en la parte alta contamos con una pequeña cámara de 8 megapíxeles la tecnología de esta pantalla es ips del lado derecho botón de encendido y apagado que hace a su vez pues la función de lector de huellas tenemos botón de subir y bajar volumen en la parte alta del dispositivo contamos con un pequeño micrófono para reducir su unido externo y este típico surco que hacen para que se sienta mucho más ergonómico el equipo en la parte de atrás tenemos cubierta plástica con un acabado muy padre el cual bueno en la parte alta tenemos pues un módulo de cámaras con cuatro sensores el principal de 16 megapíxeles tenemos 8 para gran angular de 120 grados 2 para macro 2 para efecto bokeh flash de doble tono y ahí dice cámara con inteligencia artificial en la parte baja zte bien del lado izquierdo tenemos la bandeja para los nano sim vamos a abrir la bandeja para ver que sea exactamente la que nos dice el manual de repente que no haya sorpresas ya lo tenemos aquí así que vamos a pinchar por acá y listo vamos a sacarla y bien efectivamente es la que nos dice el manual que es para uso de una nano sim y una micro sd recordándote que en este dispositivo 128 son los gigabytes de almacenamiento interno bien por parte de zt y en la parte baja contamos con jack de 3.5 micrófono principal conector de carga tipo c así como bocinas de este lado bien este es el dispositivo como puedes ver no lo he configurado así que un figuro y vuelvo en un momento y listo amigos ya ha iniciado el equipo y aquí podemos ver la pantalla obviamente son fondos de pantalla de telcel esto viene tocado por telcel sin embargo bien la gran mayoría de las aplicaciones las podemos quitar algunas otras inhabilitar y dejarlo lo más stock posible gracias a esta capa de personalización que tenemos por parte de zt que se llama mi flavor ui en este caso tenemos un android 10 todo bien en cuanto a lo que es la pantalla ya lo puedes ver en la parte de abajo un borde más pronunciado los costados la parte de arriba bien lograda y pues un pequeño notch todavía ahí en la parte alta recuerda este dispositivo está enfocado a gama de entrada por lo cual bueno las características para mi gusto creo que están bien en cuanto a lo que es la pantalla así a primeras impresiones no me parece grisácea no me parece que tenga malos ángulos de visión a pesar de ser solamente hd plus y del tamaño tan grande que tiene creo que se observa correctamente sin embargo espérate a la review y te cuento qué tal me fue ya en el uso del día a día bien vamos a ver un poquito acerca del equipo nos vamos acá ajustes nos vamos hacia la parte de abajo en donde viene información del teléfono aquí podemos ver que es mi flavor ui 10.1 tenemos la versión de android 10 y tenemos que el dispositivo se llama blade v20 smart además de eso vamos a ver un poquito acerca de lo que es el almacenamiento recuerda tenemos 128 pero vamos a ver cuánto nos quedan disponibles para usuario aquí está mira según lo que nos dice son 118 disponibles para usuario me parece bastante decente solamente 10 gigas en cuanto a lo que es sistema operativo bien por parte de ztn ese aspecto recuerda son cuatro de ram solamente con un procesador octa-core a 1.6 gigahertz ya veremos qué tal nos va en ese aspecto no estoy seguro de cuál procesador está llevando este equipo en la review completa te lo digo voy a descargar antutu mediante antutu voy a ver a ver qué de qué se trata cuál es este procesador y te lo cuento allá en la review completa muy bien amigos ya vámonos a cambiar de vista para terminar este vídeo y listo amigos pudimos ver el desempaquetado de este zt blade v20 smart un dispositivo que me parece agradable a la vista el diseño es bastante bueno a pesar de ser plástica la tapa trasera me parece que está bien presentada no es tipo espejo eso se agradece puesto que se rayan demasiado aquí tenemos como con textura en la parte de abajo con unos tonos brillantes se ve muy bien y sobre todo el módulo de cámaras muy al estilo de lo que estamos viendo a finales de 2020 principios de 2021 esto ya más moderno si sin duda alguna un detalle que me gusta es como te digo el corte que suelen hacerle a estos equipos esto mira el corte que tiene hacia acá y hacia acá esto hace que en manos se sientan súper delgaditos la gran mayoría de los dispositivos zt vienen con ese asunto y en lo personal a mí me ha encantado este tipo de sensación en mano que te dan ayuda mucho a eso a la ergonomía del dispositivo este si demasiado grande es grandísimo 682 pulgadas de diagonal casi 7 pulgadas de pantalla y eso pues ya estamos hablando de algo muy considerable me hubiera encantado obviamente que fuese full hd obviamente una pantalla full hd nos aporta mucho más en el día a día sin embargo bueno estamos hablando de un equipo gama de entrada pero por el precio vamos zt hay que echarle ganitas a ese asunto ya lo hemos platicado en otros en otros vídeos y si definitivamente full hd sería la opción para equipos como estos ya en cuanto a lo que es las características bien te las comento nuevamente para aquellos que van llegando tenemos 682 pulgadas de diagonal hd plus solamente ips la tecnología cámara frontal de 8 megapíxeles principal en la parte trasera de 16 tenemos 5000 miliamperes de batería con un cargador de 10 watts ya veremos cuánto tiempo se avienta en esa carga completa un procesador octa-core con 4 de ram y 128 de almacenamiento interno obviamente las características que llaman la atención una para mí el diseño se ve bonito los 128 de almacenamiento interno bien y tres pues el detalle de contar con una batería tan grande con una pantalla hd la cual sabemos que va a ser un rendimiento prácticamente de dos días sin embargo eso habrá que probarlo y te lo cuento en la review completa muy bien amigos ya prácticamente recordarles que estoy en facebook estoy en instagram suscríbete a este canal si no lo has hecho recuerda que entre más seamos en esta comunidad pues más fácilmente es para mí traer equipos como éste y demostrarte que tal funcionan en tu país y bien una cosa importante antes de irnos el dispositivo cuenta con el lector de huella lateral está aquí a un costado funciona bastante bien mira acerco el dedo y lo hace ahí está tocamos nuevamente aquí está tocamos lo hace bien vamos a probar el lector facial también a ver qué tal lo hace ahí estoy de frente recuerda que hay una lámpara atrás de mí sin embargo lo hace bien esto obviamente hay que probarlo en el uso del día a día a ver qué tal se comporta cuál es su reacción realmente cuando lo ocupas que funcione y si llega a tener alguna falla bueno pues esto te lo comento en la review completa bien ya el día de hoy nada más que decir recordarte que aquí en la parte de arriba te dejo el último vídeo que subí a reviews mx blogs un canal que estoy pues empezando en el cual estoy subiendo todo tipo de vídeos es más random ahí no es de tecnología y es de todo y bueno pues si quieres seguirme en ese canal aquí en la parte de arriba está el enlace para que vayas por allá muy bien amigos ya nada más que decir mi nombre voyo gonzález esto reviews mx oye la funda la funda aquí le va perfecta tiene borde alrededor de la cámara tiene apertura para el lector de huellas tenemos bordes al frente para evitar que si cae de planchazo se dañe por lo tanto una funda pues completamente funcional me gusta que además tiene el corte este que hace que siga sintiéndose delgado en mano lo hemos visto en muchísimos dispositivos zte te lo digo y acertado según mi punto de vista zte en ese diseño me parece que para sus gama de entrada para sus gama media lo ha acertado muy muy bien y aquí bueno ya viste pantalla hd solamente hay que ver qué tal los ángulos de visión ver qué tal es la calidad de la pantalla de repente a pesar de ser hd pues hay pantallas muy buenas que en el día a día no se nota que tengas una resolución baja salvo cuando obviamente ves vídeos en youtube sin embargo bueno pues está el beneficio de la duda lo veremos en la review completa y te traigo una review así súper súper detallada sobre cámaras pantalla y todo lo que tengas que saber de este v20 smart pues bien amigos ya recordarles que aquí les está apareciendo el último vídeo que subí a reviews mx así como logotipo del canal tócalo y quedarás automáticamente suscrito ahí nos vemos bye bye see you later